Una nariz sobreprotectada es un nariz que es demasiado grande para la cara, y eso hace que los rasgos se endurezcan y se vea una cara poco balanceada. Si redefinimos la forma de la nariz, si quitamos un poquito la montañita y un poco la punta, inmediatamente vamos a encontrar una nariz que es mucho más equilibrada para el rostro, y de esta manera se va a ver más balanceada y más armónica. El esqueleto de la nariz está formado por dos cartílagos que tienen forma de herradura. Esos cartílagos se llaman los cartílagos de la ala de la nariz. Cuando esos cartílagos son muy grandes, entonces la nariz se ve demasiado salida o demasiado proyectada. Lo que uno hace en la cirugía es que recorta los cartílagos para poderlos llevar hacia abajo y hacia atrás y de esa manera generar una nariz un poco más corta, pasar de una nariz que se llama sobre proyectada a una nariz que sea armónica y que sea adecuada. Y lo más importante es que tiene que verse natural, porque si no se ve natural, no se ve bien. Gracias por ver el video.